Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. El día de hoy haré un book tag, se llama el book tag del arco iris, y lo vi por primera vez en el canal de Fahorosco, las palabras de Fah, y les dejaré aquí debajo por si quieren ver ese video. Así que el tag consiste en mostrarles 7 libros según los 7 colores del arco iris. Antes de iniciar con el book tag, les voy a mandar algunos saludos, porque recientemente publiqué en mi cuenta de Instagram un post para que ustedes me dejaran sus mensajes y así saludarlos, así que vamos a saludarlos. Bueno, vamos a saludarlos. Saludos a Elaine, a Bielcayamirar Pérez, a Meidy Baez Cedeño, a Esmeralda Reyes, a Mil Libros y un Té, a Dibujos K.R., a Libros que Llegan al Corazón, a Dana Carol Tapia, a Samuel Aguirre, y a Ángel Batistas. Aquí serán los saludos del video de hoy. En los próximos videos seguiré mandando saludos. El primer libro es un libro rojo. En esta ocasión elegí La Probabilidad Estadística de un Amor a Primera Vista de Jennifer E. Smith. Como pueden ver, aquí no tiene prácticamente nada de rojo, solamente en esta parte y en el corazón, pero aquí en el lomo sí que tiene mucho rojo y también aquí detrás. También les recomiendo este libro porque me encantó. Y lo leí aproximadamente hace 3 años, así que si quieren las enseñen en el canal, díganmelo en los comentarios. El próximo color es el naranja y en esta ocasión elegí A Legend o Leal de Veronica Roth. Esta es la tercera parte de la saga de Divergente y en español se llama Leal. Este libro no lo he leído aún. Sí lo quiero leer, pero algunas personas me han llenado de spoilers. Bueno, díganme en los comentarios si lo han leído, a ver si me motivo antes de que termine este año. Próximo color es el amarillo y en esta ocasión elegí a Lola and the Boyness Door o Loli, el chico del lado de Stephanie Perkins. Este fue uno de los libros que compré en un unboxing que se los dejaré aquí en la ahí por si no han visto mi primer unboxing en el canal. Y en la actualidad lo estoy leyendo. Miren aquí el marca páginas. Voy por la página 221 y lo he dejado un poco al lado porque he leído otras cosas. Pero pronto quiero terminar este maravilloso libro ya que la primera parte fue espectacular. El color número 4 es el verde igual que esta bombita y elegí Desde que te fuiste o Since you've been gone de Morian Mattson. Este es uno de mis libros favoritos. Se los he recomendado un millón de veces. El quinto color es el azul y en esta ocasión elegí Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Este libro no lo he terminado, lo compré hace mucho tiempo. Aproximadamente en el 2014, según esto, el 4 de marzo del 2014. Así que es muy viejo en realidad, pero lo inicié en esa época y no me gustó tanto. Aquí lo pueden ver totalmente negro, pero el lomo es muy azul. Un azul que me gusta mucho la verdad. Si han leído este libro, por favor, díganmelo en los comentarios a ver si me animo. Porque yo sé que tiene muy buena pinta, pero no sé en realidad por qué lo abandoné en su época. El penúltimo color, el color número 6, es el índigo. Y la verdad es que es como una mezcla de azul con morado, algo raro y no pude entender bien. Pero lo que pude comprender, elegí un color un poco parecido al que estaban buscando. Y en esta ocasión, pues escogí Never Have I Ever de la saga de The Lion Game. Esta es la misma autora de Fair Little Liars, Sarah Shepard. Y pueden ver que es como un morado oscuro. Y sí, es muy bonito. Ah, también déjame, se los voy a enseñar. Porque es un hardcover. Y recuerdo que nada más me costó un dólar. Y me emocioné. Y miren, pues, el libro totalmente desnudo. Sí. El color violeta. Quiero que hacerte un poco con este. Y es El Designo del Ángelo. Un earthly de Cynthia Hahn. Esta es la primera parte de la saga El Designo del Ángel. Y me gustó mucho. Además que su portada es preciosa. Es un morado violeta. I don't even know. Pero sí, es bonita. Y la quise elegir. En los comentarios, díganme, ¿cuáles libros tienen con los colores del ecoiris? Ahora les mostraré la torre completa a ver qué tal. La verdad es que no sé cómo se ve para nada. Pero esperemos que se vea bien. ¡Tarán! Esta es la torre de los libros. Mírenla por acá. Ok. Mírenla por acá. Se van a botar los libros. Miren aquí la torre de libros. Algunos están al revés. Se me van a caer en la cara. Hasta aquí es el book tag del arcoiris. Recuerden que me pueden decir en los comentarios si han leído alguno de esos libros. Si les gustó el book tag. Si les gustaron los libros que elegí. Todo lo que me quieran decir me lo pueden escribir en los comentarios. También me pueden hacer su propio book tag. Etiquetándome en mi página de Instagram. La esquina literaria es RD. O escribiendo en los comentarios los libros que tengan con esos colores. La verdad es que me divertí mucho haciendo este book tag. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog. Estoy ahí siempre. Especialmente en mi Instagram. Así que no olviden seguirme allá. Recuerden suscribirse al canal. Darle a me gusta a este video. Y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.